Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación de Hoponopono para la salud. Primero tenés que saber que la mayoría de las cosas que nos pasan en esta vida las elegimos nosotros en otro plano antes de nacer. Te recomiendo que leas el libro El plan de tu alma. Lo encontrás en internet seguro. Eso te va a dejar mucho más claro del plan de tu alma justamente. Como te decía, la enfermedad generalmente la elegimos en otro plano. Cualquier tipo de enfermedad que sea. Porque la enfermedad es un camino también para encontrarnos. Para parar la pelota e ir hacia adentro. Y eso significa que no es nada más que mental. Pertenece a una mente errónea, llena de programas. Nosotros podemos aprender de otra manera, de una mejor manera. Pero para eso hay que tener mucha conciencia. Sabernos responsables de todo cuanto nos pasa. En base a nuestros sentimientos, a nuestras acciones, a nuestras reacciones, a lo que decimos. Todo influye. Vibratoriamente, todo lo que nos pasa lo atraemos nosotros. Sabiendo eso, podemos cambiarlo. Hoy, acá, ahora, podemos cambiarlo. Quiero leer un pequeño pasaje de un libro que amo. Que se llama La desaparición del universo. En primer lugar, cuando te tumbes en tu cama, piensa en la zona dolorida. Y recuerda que el dolor, así como tu propio cuerpo, es un proceso mental. El dolor no es un proceso físico. Vos sos el que está pensando en este dolor, en este sueño. Y no es verdadero. Vos sos el soñador. Está en tu mente. Y si está en tu mente, podés cambiar de opinión al respecto. Cuando tengas muy claro que es un proceso mental, decíte a vos mismo, a vos misma. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Cuando lo hayas asumido, decíte, soy inocente. Y Dios me ama incondicionalmente. Lo único que Dios quiere hacer es cuidar de mí para siempre. Porque Dios sabe que soy tan inocente como Él mismo. Imagínate uniéndote a Dios y extendiéndote hacia el infinito. Sos un ser iluminado. Sos un ser ilimitado. Estás libre del cuerpo. Y Dios cuida de vos por completo. Ahora visualizá la preciosa luz blanca del Espíritu Santo que viene hacia vos y te rodea. Y en un minuto o dos esta luz curativa no solo te rodea, sino que también te atraviesa por completo. El amor del Espíritu Santo está envolviéndote de cualquier culpa inconsciente que desconozcas. Y puedas confiar en que vas a ser curado, curada. No estás sola, no estás solo. El Espíritu Santo te declaró inocente. Llámale Dios, llámale Divinidad, Alfa y Omega, como vos quieras. Lo que importa es que existe. Y que está dentro tuyo. Y que vos sos parte de esta perfección. Vos sos perfección. Relájate. Y sentite amada. Sentite amado. Divinidad limpia todo lo que está contribuyendo a mi malestar físico y emocional. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Yo soy una mente correcta y saludable. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Verde esmeralda. Divinidad limpia todo lo que está generando mi falta de salud. azul hielo. Azul hielo. Azul hielo. Yo soy un alma perfecta, disfrutando de la vida. Azul hielo, azul hielo, azul hielo. Divinidad limpia en mí todo lo que está ocasionando mis creencias limitantes. Agua de la vida, agua de la vida, agua de la vida. Yo soy agradecimiento por la manifestación de la salud. Agua de la vida, agua de la vida, agua de la vida. Divinidad limpia en mí todo lo que está contribuyendo a mi sensación de malestar. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Yo soy la manifestación del amor. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Divinidad limpia en mí todo lo que está generando esta falsa apariencia de enfermedad. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Yo soy luz y perfección. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Divinidad limpia en mí todo lo que está contribuyendo esta falsa creación en mi cuerpo físico y mental. Hoja verde de arce. Hoja verde de arce. Yo soy bienestar en todas las áreas de mi vida. Hoja verde de arce. Hoja verde de arce. Hoja verde de arce. Divinidad limpia en mí todo lo que está ocasionando estos síntomas de dolor, carencia y limitación. Azul índigo. Azul índigo. Azul índigo. La única verdad en mi cuerpo es salud, amor, abundancia y prosperidad. Azul índigo. Azul índigo. Azul índigo. Gracias divinidad por este cuerpo maravilloso que me sirve de instrumento para cumplir mi misión. Azul índigo. Amén. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. que habita en un cuerpo y una mente saludable. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Anestesia para el alma. Divinidad, te entrego todas las memorias erróneas que están generando enfermedad. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Yo soy la manifestación del cuidado de mi persona. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Divinidad, sé que soy 100% responsable de esta manifestación. Por favor, ayúdame a sanarla. 100% responsabilidad. 100% responsabilidad. Yo perdono todo lo que deba ser perdonado. Pido perdón por todo lo que por ignorancia he ocasionado. Yo me perdono a mí también. Erradico de mí todo sentimiento de culpa. 100% responsabilidad. 100% responsabilidad. 100% responsabilidad. 100% responsabilidad. Divinidad, sé que esta dolencia representa una memoria que hoy quiero borrar. Goma de borrar. Goma de borrar. Goma de borrar. Yo soy consciente de mi poder sanador Goma de borrar Goma de borrar Goma de borrar Gracias divinidad por ayudarme a borrar todo rastro de enfermedad Anillo de la divinidad Anillo de la divinidad Anillo de la divinidad Yo soy poder y transformación Anillo de la divinidad Anillo de la divinidad Anillo de la divinidad Divinidad, estoy lista, estoy listo para soltar todo lo que esta enfermedad representa Agua de vida Agua de vida Agua de vida Agua de vida Yo soy felicidad y plenitud Agua de vida Agua de vida Agua de vida Agua de vida Querido enfrentar Aires de fe 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 Divinidad, hoy tomo el poder sanador de esta curación y me libero completamente Manzanilla de vida Manzanilla de vida Manzanilla de vida Hoy entrego al universo toda programación errónea que manifiesta enfermedad Manzanilla de vida Manzanilla de vida Manzanilla de vida Manzanilla de vida Divinidad, libero hoy toda la ira El enojo La discriminación La soledad Y el abandono que alguna vez pude sentir Llama violeta Llama violeta Llama violeta Llama violeta Yo soy la luz en mí que todo lo sana Llama violeta Llama violeta Llama violeta Llama violeta Llama violeta Llama violeta Divinidad, sé que esta manifestación es un llamado de mi mente errónea para poder limpiar Manto de amor Manto de luz Manto de luz Manto de luz Yo me permito aquí y ahora sentir confianza en mi cuerpo. Manto de luz Manto de luz Manto de luz Divinidad, limpia a través de tu frecuencia de amor Todas las memorias dolorosas que tengo guardadas Lo siento, te amo, perdón, gracias Hoy dejo atrás el dolor Estoy liberando la soledad de mi vida y de mi corazón Lo siento, te amo, perdón, gracias Divinidad, te entrego todos mis miedos y pensamientos negativos Yo soy el yo soy Yo soy el yo soy Yo soy el yo soy Yo gozo de perfecta salud y armonía Yo soy el yo soy Yo soy el yo soy Yo soy el yo soy Divinidad, hoy suelto toda memoria emocional de dolor La paz del yo La paz del yo La paz del yo La paz del yo La enfermedad está en la mente y hoy decido dejarla ir Le agradezco el mensaje que me quiso mostrar y la dejo partir La paz del yo La paz del yo La paz del yo Divinidad, yo me permito hoy liberarme de todo enojo y sentirme completamente en salud Pequeña, pequeña pastilla que cae Pequeña, pequeña pastilla que cae Pequeña, pequeña pastilla que cae Yo tengo un cuerpo sano, radiante, flexible y joven Pequeña, pequeña pastilla que cae Pequeña, pequeña pastilla que cae Pequeña, pequeña pastilla que cae Divinidad, te entrego todas las memorias que me están produciendo culpa Bastón dulce Bastón dulce Bastón dulce Gracias querido cuerpo por liberarte de todas estas memorias Gracias por sanarte Bastón dulce Bastón dulce Bastón dulce Bastón dulce Divinidad, limpio de todo mi registro la ira porque merezco perfecta salud Gotas de rocío 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 Mi querida divinidad por devolverme la luz perfecta en todo mi sistema. 24-7 24-7 24-7 Yo elijo vivir en un cuerpo vibrante de luz. 24-7 24-7 24-7 Yo acepto el amor ahora en mi vida. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Recordá hacerlo mínimo 21 días, porque eso es lo que se necesita para generar un nuevo hábito en nuestra vida. Y lo que necesitamos es sanar. Y lo que necesitamos es sanar. Perdón. 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 No. Perdón. Pero... Perdón. Gracias por ver el video.